La firma del Acuerdo Económico y Comercial de Fase 1 entre China y Estados Unidos es propicio para los dos países y el mundo entero, dijo Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, en una conferencia de prensa en Beijing el jueves. Geng hizo las declaraciones después de que China y Estados Unidos firmaron formalmente el Acuerdo Económico y Comercial de Fase 1 en Washington, D.C. el miércoles con el viceprimer ministro chino Liu He y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmando los documentos históricos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, y su homólogo chino, Wang Yi, se reunieron para tratar de encontrar una solución política a la situación del país sudamericano, en un momento en que ambas repúblicas socialistas dicen que mantienen una relación sin perturbaciones. Los residentes que viven cerca del volcán Taal regresaron a sus hogares el jueves en Filipinas para ver la magnitud del daño causado por la erupción. Casas destruidas, grietas y techos derrumbados fue lo que provocó la caída de cenizas. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA.